Llegó el momento de decirles que vamos a hacer la última canción Esta de nada, todos muy agradecidos que nos hayan venido A todo el buen trato que nos han dado ustedes A todos muy agradecidos Y esto termina así Oís, y oís, a DTM, la posea, y oís, la cosa rica, DTM, oís, oís Silencio Silencio Pero ya es porque no hay nada de la misma La chica más будетosa Pico y no me importa, luego A mi chica son curiosos Porque no quiero dificultar Porque no quiero ganar Pero ya que soy curiosos Porque no quiero dificultar Y voy a ¡Vamos, vamos! Y no te esperas a si la Y no te esperas a si la De lo que te ganaste Porque no quiero ganar Y no me paro a si la Y no te esperas a si la Porque no es porque no te gustar ¡Vamos! Me dijo así, me dijo así, me dijo así Me dijo que me lo quieras, cantar con mis hermanos y que nunca les pude tocar y dar a la mano Y que no juzgué y a mi pide mucho de cuadro para para cada chile de viejo Rebozado, pues ahora estoy encantado Rebozado, pues ahora para llegar a Puerto Rico Rebozado, pues ahora estoy sintetado Quiero subir y bajar y tirarme para la mano Ando, yo no quiero morir, me quiero morir Abre el microfono de aquí, abre el microfono de aquí Eso sí, no lo podés decir, es así, porque te hayan igual Es así, podés salir, es así, porque te hayan igual Da el tobón de la fundación, soy la comuna loca, da su bendición Da el tobón de la fundación, soy la comuna loca, da su bendición La gente que rechazas deberías amar, amar, amar en tu corazón La gente que rechazas deberías amar, amar, amar en tu corazón ¡Vamos! Tienen que pedirla, tienen que pedirla duro, 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 a todos sus muertos. Buena prueba, muy chido, se va a ver. Y ahorita sigue el guato. Ahí tenemos a Giovanni, a toda su guata ahí matizando. Una buena dosis de Com, Rob, Scar, de todo. Buena nota, gracias a ustedes por estar aquí, por estar moviendo. Gracias a ustedes, es el toque. Así es que, otra, a todos sus muertos, otra, fíjala, otra, otra. ¡Otra, otra, 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 otra!